Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra? Mi amada familia, ¿cómo está en este día? Qué bendición es poder disfrutar de un día más Mire, alegrémonos cuando despertemos Alegrémonos y seamos agradecidos Digámosle al Señor, gracias por este día más de vida Sepamos que si hoy despertamos Es porque Dios todavía tiene algo más para nosotros Así que siéntase alegre Siéntase con ánimo Siéntase fortalecido Pero sobre todo, siéntase protegido Porque si usted hoy despertó Es porque Dios está con usted Lo va a acompañar Le va a ayudar Y usted va a salir adelante Así que ánimo Mi amada familia Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Dios te está puliendo Oye bien esto por favor Dios te está puliendo Hay momentos en nuestra vida donde estamos atravesando diferentes rachas difíciles Situaciones que de alguna manera han hecho que broten lágrimas de nuestros ojos Que nos han provocado en momentos determinados cierta tristeza Que hemos visto a lo mejor como cosas que nosotros esperábamos que fueran diferentes Fueron de otra manera Como en momento determinado la prueba se volvió tan fuerte en nuestra vida Como los enemigos nos rodearon Como obtuvimos de pronto aparentes derrotas Y hablo de esos momentos donde pareciera que estamos enrachados Que nos llueve sobremojado No sé si usted ha experimentado un momento como ese Yo sí Momentos donde no hemos salido de un problema Aparece otro Sentimos que no podemos con los dos problemas Y aparece otro problema Situaciones económicas Enfermedades Problemas en la familia Problemas en el trabajo Problemas de injusticia Personas que se quieren aprovechar de usted Que quieren estafarle Amenazas muchas veces Y de pronto estamos rodeados de una gran cantidad de ataques De pruebas De dificultades De adversidades Que nos están llevando al límite Pero una de las cosas que tenemos que recordar es que Si yo estoy pasando por esto Es porque Dios sabe que yo tengo la fuerza en Él para soportar esta situación Esto es importante de tenerlo claro En el momento que estemos enfrentando una situación como la que acabo de describir Tenemos que recordar que si estamos atravesando por eso Es porque Dios ya midió nuestra capacidad de resistencia Y el problema es que muchas veces nosotros nos subestimamos Decimos es que yo no puedo en eso Es que yo no voy a poder frente a eso Es que yo no tengo la fuerza Yo no tengo la capacidad Yo no tengo el carácter Y a veces no menospreciamos nosotros mismos Si usted está enfrentando ese problema Es porque Dios ya midió la capacidad de resistencia que usted tiene Y usted va a salir adelante de esa situación Porque usted va a ser fuerte en el Señor Oiga bien esto por favor No importa el problema que enfrentemos Si lo vamos a enfrentar Es porque Dios ya midió nuestra capacidad de resistencia Y esto es importante Que Él sabe Que con su ayuda Nosotros vamos a salir adelante Pero Con su ayuda A veces vienen problemas a nuestra vida Pero no buscamos la ayuda de Dios A veces queremos que Dios nos ayude Pero no lo buscamos A veces decimos Dios porque permitiste esto Pero ni siquiera hemos doblado nuestra rodilla Para aclamar a Él De la manera que nosotros nos acerquemos a Dios También vamos a ser fuertes Quieres ser fuerte Acérquese a Dios Tenga comunión con Dios cada día Escuche su palabra Lea su palabra Ore Y usted va a ser fuerte La prueba va a venir Claro Usted va a sentir el golpe de la prueba No le voy a decir Ah usted nunca va a sentir No Usted va a sentir el golpe de la prueba Pero la fe que usted La fe que usted ha estado Obteniendo A través de escuchar su palabra A través de leer su palabra A través de orar Le va a hacer entender De que esa prueba Primero es momentánea Segundo que si usted la está viviendo Es porque Dios sabe Que usted puede salir adelante Y tercero Dios le va a acompañar Y cuando nosotros tenemos la certeza De que Dios nos acompaña No le vamos a tener miedo a nada Cuando tenemos la certeza De que Dios nos acompaña No le tememos a nada Y a veces todas esas dificultades Que estamos enfrentando De alguna manera También nos están puliendo Está puliendo tu carácter Está puliendo el área De esperar en tu vida Estás en la sala de espera Desde hace mucho tiempo Y Dios está puliendo tu paciencia A muchos Dios Le está puliendo el carácter A muchos Dios Les está puliendo Aquel ego que tenían A muchos la soberbia A muchos les está puliendo Aquella duda Que todo el tiempo mantenían Y ahora están cambiando Para tener mucha fe Y a veces es necesario Pasar por esos momentos difíciles Porque a través de esos momentos difíciles Conocemos de mejor manera a Dios Yo puedo testificar Que yo conocí a un Dios amoroso A un Dios detallista A un Dios que se preocupa por mí En mis momentos más difíciles Cuando yo sentía Que ya no podía más Cuando estaba solo en mi cuarto Derramando lágrimas Diciendo yo Siento que ya no puedo Siento que me voy a rendir Siempre en cada momento Estuvo ahí el Señor Para fortalecerme Y de cada uno De aquellos problemas Que pensaba Que no iba a salir Salí Y de cada uno De los problemas Que en la vida Me ha tocado Que enfrentar También Dios Me ha ayudado a salir En su momento Decía Está difícil salir de esto No creo que vaya a salir Creo que aquí Hoy sí Me va a ir mal Sin embargo Dios Siempre se mostró A mi vida Y aun cuando yo pensaba Que las cosas Iban quizás a salir mal Dios me mostró Que Él estaba ahí Para que las cosas Salieran mejor De las que yo imaginaba Muchos cambios En mi vida sucedieron Que de alguna manera Me dolieron Pero también Al mismo tiempo Pulieron en mí El carácter Que Dios quería Para mi vida A veces es necesario Pasar por muchas situaciones Porque si estás pasando Por esas situaciones Es porque a lo mejor Estás siendo capacitado Por Dios Estás siendo pulido Por Dios Para luego ser de bendición A mucha gente Yo sé lo que se siente Estar ahí Que ya no tengo fuerzas Sé lo que se siente Es quererse rendir Sé lo que se siente Estar en medio De muchas dificultades Sé lo que se siente Sentirse solo A pesar de que Dios Está contigo Y cada uno De esos momentos difíciles Que podría pasar Todo el día Aquí contando Me mostraron Cómo la fidelidad De Dios Estuvo ahí Me hicieron crecer Me pulieron Pulieron mi fe también Porque hubieron momentos No voy a negar Que dudé Pero aún así Dios fue misericordioso Y a pesar de la duda Actuó Para decirme Mira Para que no vuelvas a dudar Mira Porque yo estoy aquí Y no te voy a dejar Y yo sé que usted Me entiende Porque también usted Ha pasado por momentos Como esos Momentos en los que pensó Que todo iba a terminar mal Momentos en los que Derramó muchas lágrimas Momentos donde hubo tristeza Momentos donde pensó Que nada iba a volver A ser igual Y Dios se mostró A su vida Y le sorprendió Y le dijo Mira A pesar de que Te creías Que todo iba a salir mal Yo tenía un mejor plan Hay una palabra Que yo quiero compartir Con usted este día Que se encuentra En Eclesiastes Quiero que me acompañe A Eclesiastes Capítulo 7 Versículo 3 Vamos a leer La versión de la Biblia Nueva traducción viviente Que dice la palabra Oiga bien lo que dice Eclesiastes 7 3 Versión de la Biblia Nueva traducción viviente Es mejor el llanto Que la risa Oiga esto ¿Quién va a querer Llorar en lugar de reír? Pero el escritor De Eclesiastes Con tanta sabiduría Dice Es mejor El llanto Que la risa Porque la tristeza Tiende a pulirnos Oiga esto Por favor Es mejor El llanto Que la risa Porque la tristeza Tiende A pulirnos Aleluya La mayoría de nosotros No lo ve Desde este punto De vista No vemos Que las dificultades De alguna manera Nos están haciendo crecer Nos están fortaleciendo La fe Nos están ayudando A pulir Áreas de nuestra vida Todos queremos reír Pero en la risa Muchas veces No hay un aprendizaje La risa es el producto De que todo está bien Y si todo está bien Muchas veces No podemos aprender De las cosas Que deberíamos aprender No solo para nosotros Sino que también Para ser de bendición A otros Alguien podría decir Porque yo no quiero Ser de bendición A otros Yo quiero que me vaya bien Siempre Y lo entiendo perfectamente Pero Dios Quiere usarle A usted también Dios quiere obrar En su vida Para que usted Pueda contarle A otros Lo que él ha hecho En usted Él quiere ayudarle Para que usted Pueda ayudar A otros también Y contarles Como Dios Le ayudó a usted Para que también Otros puedan Buscar a Dios Hemos pasado Por momentos De llanto Si Hemos pasado Por momentos De tristeza También Pero yo estoy seguro Que usted tiene Algo bonito Que contar En ese momento De tristeza En aquel momento De tristeza Que pasó Si en este momento Está atravesando Un momento De tristeza Usted tal vez No le vaya a dar sentido Y va a decir Que voy a aprender Yo de esto Yo no quiero Estar viviendo esto Yo no quiero Estar pasando por esto Y lo entiendo Perfectamente Pero dentro De un tiempo Cuando esto Que hoy está viviendo Ha pasado Ya haya pasado Haya terminado Y seguramente Va a terminar bien Entonces usted Va a recordar Cuando usted Estuvo atravesando Ese momento De tristeza Donde derramó Muchas lágrimas Y como Dios Le ayudó Y usted va a poder Testificar Lo que pasa Que en este momento No lo entiende Lo que pasa Que en este momento No lo ve De esa manera Pero aquellos Que hemos atravesado Un momento De tristeza Un momento De llanto Y Dios Nos sacó De ahí Podemos testificar Que nos sentíamos Así Pero Dios Sobró Nos sentíamos Así Pero Dios Hizo cosas Que ni siquiera Pasaban por nuestra Mente Que podían ser Posibles Y aquí estamos De pie Siendo sostenido Por la mano Poderosa De Dios Que nos sacó De cada una De aquellas dificultades Y en donde También aprendimos Porque la escasez Nos enseñó Que tenemos A un Dios Proveedor Porque la injusticia Nos enseñó A un Dios De justicia Porque la enfermedad Nos enseñó A un Dios Sanador Porque los problemas Que parecían Que nunca Íbamos a resolvernos Mostró un Dios Todopoderoso Para el cual No hay nada imposible Y aprendimos Aprendimos De que Dios No se olvida De nosotros Aprendimos De que a pesar Que yo me sentía Triste A pesar Que habían Lágrimas En mis ojos A pesar Que había Tristeza En mi corazón Dios Tenía un plan Y nos ayudó Y nos sacó Adelante Y aquí estamos No le voy a decir Que no me ha tocado Pasar por más dificultades Claro que sí No le voy a decir Que hoy No esté pasando Por dificultades Porque también Puedo estar pasando Por dificultades No le voy a decir Que adelante No voy a enfrentar Claro que voy a enfrentar Y yo estoy Consciente de eso Pero cada una De las dificultades Nos ha mostrado Un lado Maravilloso Y poderoso De Dios Cada uno De los momentos Difíciles Que hemos pasado Nos han capacitado Para ser mejores Para poder ayudar A otros Para poder guiar A otros Para poder bendecir A otros Por lo tanto No se desanime Este momento Que pueda estar pasando Hoy va a pasar Va a pasar Va a terminar Y cuando este momento Termine Porque tal vez Es muy difícil Usted se va a dar cuenta De lo que Dios Tenía planeado Para usted Y cuando se dé cuenta De lo que Dios Tenía planeado Para usted Usted va a decir Dios tenía todo Bajo control Yo me estaba Yo me estaba preocupando De más Yo me estaba Afligiendo De más Porque Dios Siempre sabía Lo que iba a hacer Porque no oramos Hoy le decimos Dios mío Mi vida está En tus manos Señor Pule mi vida Como tú quieres Como tú quieras Dios mío Puleme Completamente Pule áreas De mi vida Y haz en mi vida Lo que tú Has planeado hacer Que tu voluntad Y tu propósito Se cumplan En mi vida Porque no oramos En esta hora Padre Hoy venimos Delante de ti Mi Señor Agradeciéndote Por este tiempo Precioso Que nos regalas Y la oportunidad Que nos da De poder Señor Escuchar tu palabra Que siempre tiene Algo que enseñarnos Gracias Dios mío Por todos los momentos Que nos ha tocado vivir Momentos a veces difíciles Momentos duros quizá Momentos de prueba Pero que cada uno De ellos Nos ha mostrado Señor Una faceta tuya Nos ha mostrado Tu poder Y nos ha mostrado Señor Que tú estás con nosotros En cada momento Gracias Dios mío Por todo lo que has hecho Hoy quiero orar Por la vida De cada una de las personas Que se encuentran En este lugar Escuchando este mensaje Oro para que los tomes De la mano Para que les des consuelo Para que les des fortaleza Para que les Haga Señor O le puedas ampliar Su visión Para que puedan observar Lo que tú tienes Planeado para ellos Para que se sientan Señor Con tu cobertura Para que se sientan Protegidos Por ti Oro por aquellas Personas que aparentemente Están en peligro Señor Pero que tus ángeles Acampan alrededor De ellos Y los van a defender Oro por aquellas Personas Dios mío Que quieren cumplir Tu propósito Que están dispuestos A servirte Que tienen un corazón De servicio Oro para que tú Los utilices En gran manera Oro también Por aquellos Que hoy están Atravesando Grandes dificultades Para que tú Los fortalezcas Los tomes De la mano Y yo sé Que tú No los vas A soltar Señor Y los vas A sacar adelante Aquella persona Que está enfrentando Enfermedad Sana La Señor Al que está Enfrentando Escasez Proveele A la persona Que está Enfrentando Injusticia Haz justicia En su vida Aquella persona Que necesita Sabiduría Dale sabiduría Aquella persona Que necesita Paz en su vida Señor Dale esa paz Que tanto He estado Anhelando Que tanto He estado Necesitando Oro Dios mío Por matrimonios Para que tú Los puedas Restaurar Oro por negocios Empresas Emprendimientos Para que les vaya Bien Para que tú Los prosperes Señor Oro por aquellas Personas Que están Esperando Respuestas Aprobaciones Que están Esperando Proyectos Oro Para que así Sea Señor En el nombre De Jesús Y esos Proyectos Puedan Llegar Oro Para que tú Dios mío Puedas Obrar En gran Manera En la vida De cada una De las familias Acá Representada Señor Aquellos Que se sentían Tristes Hoy sean Fortalecidos Aquellos Que sentían Que ya no Pueden Más Hoy sean Señor Animados Por ti Aquellos Que se sentían Solos Hoy reciban Tu abrazo Aquellos Que estaban Atravesando Por ansiedad Hoy reciban Paz En su Corazón Señor Aquellos Que tenían Pensamientos Negativos Hoy sus Pensamientos Sean Renovados En el Nombre De Jesús Y aquellos Que tenían Peticiones Especiales Escucha Esas Peticiones Y dales Una respuesta Te lo pido En el Nombre De Jesús Dales Una respuesta Señor Y oro También Por cada Familia Acá Representada Por cada Hogar Acá Representado Para que tu Bendición Tu provisión Tu salud Tu fortaleza Y tu Sabiduría Esté Sobre Cada Familia Sobre Cada Hogar Acá Representado Y que Esa Paz Tuya Señor Que sobrepasa Nuestro Entendimiento Pueda Gobernar Sobre Cada Hogar Y Sobre Cada Familia Cúbrenos Señor Con tu Presencia Que tu Cobertura Esté Sobre Nuestra Vida Que seas Tú Defendiéndonos Que seas Tú Fortaleciéndonos Que seas Tú Guiándonos Y Respaldándonos Gracias Señor Dígale en esta Hora al Señor Dios Mío Gracias Gracias Por escuchar Porque sé Que tú Tienes El Control De Mi Vida Y a Ti Nada Se Te Escapa Señor Gracias Porque yo Sé Que tú Me Vas A Ayudar Dígale Por fe Al Señor Gracias Porque yo Sé Que tú Me Vas A Ayudar Señor Gracias Dios Mío Y Gracias Por este Momento Y Todo Te lo Hemos Pedido Todo Lo Que te hemos Pedido Te Lo Hemos pedido en el Nombre de Cristo Jesús Amén Pero Cuando Dios Te Pule No Te Suelta Él Te Acompaña Él Está Contigo Y Te Va A Sacar Adelante Ánimo Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto Ha sido La Oración De La Mañana Que Dios Bendiga Tu Vida Y Que Dios Bendiga La Vida De Los Tuyos ¿Fue De Bendición Para Tu Vida Este Video Entonces Coméntanos Tu Comparte Este Video Con Tus Amigos No Te Vayas Sin Suscribirte Al Canal Y Activar La Campanita Para Enterarte De Cuando Subimos Nuevos Videos Que Dios Derrame Muchas Bendiciones Sobre Tu Vida Y Sobre Los Tuyos Saludos Desde El Salvador Tuy Tuyo 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 Gracias por ver el video.